Sol Negro No me lo he hecho por nada Yo quería más llame la piel Mando el sol que tú simulabas No me salió al revés No pienso que fue para la vida de los dos Que todo pasara Porque no estoy de mar amando Así porque sí Que me diría que fue para la vida de los dos Que esto se terminara Porque yo estaba un punto justo De enamorarme de ti Solero Que pina mi pena no alumbres ni quemas Solero Y yo que buscaba tus rayos tan solo encontré fracasos Adelante Que otro tonto pondrá como yo tu merced Hasta el último aliento En tu pelo tengo yo El cielo y en tus brazos el calor Del sol y en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar y en tu boca hay un panal De miel y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Me muero Me muero Tú Eres todo lo que amilé Y Yo por eso me enamoré Siento Tampanitas Muy adentro del corazón Del sol y en tu pelo tengo yo El cielo y en tus brazos el calor Del sol y en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar y en tu boca hay un panal De miel y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Por tus lágrimas y tu pelo Me muero Hey Morena Morena Acá yo De vino Tributo Grupero Comenta La buena música Acá yo César Peña Morena Dice que no estoy haciendo daño Y si maté no tenga pena Ay Morena Pero es que sigo encadenado A ese recuerdo que no deja No deja en paz mi corazón No puedo olvidarla No, no No he podido No Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No he podido Ay Morena Bajo tu abrigo yo buscaba Por tarde golpe su cariño Ay Morena Morena Perdóname si te lastimo Pero es mejor a quien le invita Olvídame y busco otro amor No puedo olvidarla No, no No he podido Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No he podido Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Yo solo te rompo el corazón Morena Morena Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido No tengo sentido Busco otro cariño Yo solo te rompo el corazón Morena Morena Vaya Pepe Esa guitarra Esa guitarra Oye Amote Esa guitarra Oye Amate A ver 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 Así que dentro, muy dentro de ti, no la puedo remediar Así que dentro, muy dentro de ti, no, yo no la puedo evitar Que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla Morena, Morena Y para que te lastimo, no tiene sentido, es tu otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena, Morena Es que no quiero olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena Hasta Marquilla Guerrero